Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic Empezamos el día con la liga En donde el Barça empezó perdiendo en Madrid en su visita al Getafe Al minuto 39 se adelantaba el local pero vendría Denis Suárez al 62 Y Paulinho que ingresó al 77 pondría al 1x2 final a solo 7 minutos de haber ingresado La mala noticia para los culés sería la lesión de Dembélé El jugador francés ha salido a los 29 minutos tras un sprint Y el Barça ya ha confirmado una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo izquierdo Según el diario inglés Express, el Arsenal podría fichar a Juan Guillermo Cuadrado Durante el próximo mercado de invierno El conjunto londinense posiblemente dará salida a Alexis Sánchez y a Ozil Y la incorporación de Cuadrado se daría también por el incremento en el costo de Lemar El jugador del Mónaco por el que Arsene Wenger luchó hasta el final del pasado mercado de verano Siguiendo en Inglaterra, el Manchester City visitó al Watford y logró una victoria contundente 15 goles a favor y cero en contra completa al equipo del Pep Guardiola en las últimas 3 jornadas Hat-trick del Kun Agüero, uno de Gabriel Jesús, otro de Otamendi y el último de Sterling para darle la victoria a los Citizens 0-6 Gol de hoy te regala la camiseta de tu equipo favorito Solo haz clic en la campana gris después de suscribirte al canal Y entrarás al sorteo que haremos una vez el canal llegue a los 235 mil suscriptores Comenta este video y compártelo desde nuestra página en Facebook si quieres tener más posibilidades de ganar En Francia el Mónaco se despachó con un 3 por 0 sobre el Strasbourg El primero de Ronnie López y después aparecería Radamel Falcao para colocar el segundo al 51 y el tercero al 67 Falcao García en este momento es el goleador número uno de las grandes de Europa con 9 goles Dos más que Cavani que por ahora no ha jugado con el PSG En rueda de prensa previo al duelo que enfrentará al Real Madrid frente a la Real Sociedad Zidane defendió a Bale y le bajó la presión tras conocerse que no estará ni Cristiano ni Benzema Y él tendría que liderar a los blancos Al respecto Zidane habló así Estuvo 4 meses fuera del equipo y ahora para volver a su nivel necesitará 4 meses más para estar como antes No hay que pensar que todo caiga sobre Gareth porque no esté Cristiano ni Karim Hay otros jugadores importantes en el equipo La diferencia la marcan todos, no solo Bale Es todo por ahora si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial Solo haz clic en la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla Hasta la próxima